Los jóvenes que participan en las jornadas de iniciación de adalterofilia están experimentando un notable entusiasmo por este deporte. Con cada sección de entrenamiento, los participantes destacan no solo los beneficios físicos, sino también el desarrollo de la disciplina y el trabajo en equipo. Me gustan las pesas y además porque a mi papá también le gustan. Las pesas es un deporte que tiene como, por ejemplo, más disciplina y entonces por eso se lo recomendaría. A mi me gusta mucho el deporte y es como lo que yo quiero, entonces a mi me gusta. Es como para uno seguir adelante con la disciplina y saber todo, porque es como para que ellos aprendan más, sigan adelante. Un excelente profesor, a mi me gusta, pues enseña muy bien. Estoy muy contenta de estar asistiendo a las clases porque también es bueno porque no se entretiene y también va bien con la salud y todo. A mi me ha gustado mucho venir, sí porque desde que comencé a venir cada vez vengo más motivada a seguir entrenando y cada vez entrenando más. Siempre que venimos nos enseña que siempre que llegamos a algún lado saludamos al profesor o cuando vayamos a algún lado, siempre nos dicen que siempre que lleguen a algún lado saluden y sean amables con las personas. Ya si las personas no son amables, pues no se hacen reclamos, solo se van de ahí y ya. La halterofilia se presenta así como una opción atractiva para los jóvenes que buscan un lugar donde crecer personal y físicamente, fomentando hábitos saludables y relaciones interpersonales positivas. A medida que avanzan en sus entrenamientos, estos jóvenes demuestran que el levantamiento de pesas va más allá de la fuerza. Se trata de construir un estilo de vida.